Parece una calle común y de tantas, pero aquí te recuerdan que en Lima, por ejemplo, está la peña horadada. Esa piedra que nadie puede sacar y las casas simplemente y la calle se hizo alrededor de. Y en Alto Laran, igualmente, en Chincha, ocurre con un rocón que está en medio de una vía. En este caso, las casas se han construido al lado. Allá hay un rocón y aquí hay otro. Sin embargo, este tiene una curiosidad. Diera la impresión que ha sido trabajado por manos humanas en un lejano pasado, sobre todo por esta roca, perdón, por este agujero sospechosamente uniforme que podemos observar aquí. No sabemos si será un capricho de la erosión de la naturaleza o si verdaderamente tendrá pues un origen en algún antiguo y ya olvidado ritual. Tiene marcas, por supuesto, de erosión por agua y está totalmente integrado con la estructura de esta casa, que es un restaurante, que además se llama Las Piedras por evidentes razones. Bueno, son esas cosas bien curiosas que hay. Incluso, bueno, esta es Lamas, también parte de la provincia, pero hay otro distrito llamado, por ejemplo, Rumizapa, que en Quechua es piedra grande, ¿no? O piedraza o piedrón, algo así. Una piedra grande. Y es porque hay muchas rocas de este tipo, al lado de la carretera, en el propio pueblo. Es bastante interesante, ¿no? Bueno, ahora está empezando a llover, así que más allá de esta curiosidad, creo que ya toca retirarse. ya nos divorciamos, lo que anhelabas. Hay algunos objetos tecnológicos que quedaron rápidamente, ni siquiera en el baúl de los recuerdos, sino en las esquinas del olvido. Uno de ellos son los teléfonos públicos. Como este de aquí, están muchos en todo el país. Ya nadie se acuerda de cómo desatorar las monedas. Ya no hay botón de rellamada. Cuando se masificó la telefonía celular, esto que era... formaban colas las personas para encontrar teléfonos de este tipo entre los noventas y inicios de los dos miles, pues se ha quedado no solo obsoleto, sino sin línea y completamente olvidado. Las nuevas generaciones no sabrán lo que es un teléfono público. Y este todavía continúa entre rejas, como si te vieran que alguien se va a robar esta reliquia de la tecnología reciente de la humanidad. Es más, aún sigue ahí con el símbolo de Telefónica cuando ya hace tiempo que se llama Movistar. Estas son curiosidades que encontramos, incluso ahora, las utilizan más bien para apoyar la gaseosa o el agua que han terminado de beber. Y ya se chorearon de paso el auricular, ¿no? Bueno, seguro lo deben haber rematado por ahí. Reliquias de un pasado reciente que las nuevas generaciones no conocerán. Telefono público.